¿Qué es la empresa de Reuters? Donzo Reuters es una empresa global con su casa matriz en Canadá, pero con expertiz local. La verdad, soportamos profesionales en distintos segmentos, siempre en el área fiscal, comercio exterior, la parte legal con los abogados. Y la verdad, nuestras soluciones son la integración de tecnología con conocimiento humano a través de nuestro contenido. En México, la verdad, ya tenemos más de 5.000 clientes y estamos con un proyecto muy interesante de inversión para seguir soportando nuestros clientes y estos profesionales. En estas inversiones, una es la plataforma Donzo Reuters HiQ, exactamente para los abogados. Los abogados tienen mucho trabajo, muchos procesos, documentos y normalmente poco tiempo. Y la verdad que ahí tiene que efectivamente mirar algunas actividades que tienen un poco menos valor agregado y que se puede automatizar exactamente para enfocar en las actividades de más valor agregado. Además de eso, los clientes están necesitando respuestas 24 por 7, mucho más ahora en la pandemia, que tiene que estar, la verdad, con la colaboración, tiene que estar totalmente integrado entre los despachos y sus clientes. Y eso está pasando de forma muy fuerte. Incluso hicimos un estudio global con Legal Institute que demostró que las firmas que mantuvieron o ampliaron las inversiones en tecnología son las firmas que efectivamente, mismo en la pandemia, crecieron sus ingresos y su presencia con los clientes principales. Donzo Reuters HiQ es una plataforma exactamente para soportar a los abogados a colaborar y automatizar actividades. Entonces, básicamente, se pueden hacer varios casos de uso con HiQ que permitan ahí, además de un repositorio de documentos, una integración entre los abogados de despacho, la integración entre el despacho y cliente. Entonces, es una plataforma, la verdad, de colaboración que permite todo eso. Hablando de los departamentos legales, en la misma encuesta que hablé de la LDO, los departamentos legales están buscando en 82% manejar costos, después 74% automatizar y simplificar procesos sin perder el tema de la seguridad de información, que es siempre un tema importante. Y Donzo Reuters HiQ viene exactamente para soportar este tema. Estamos buscando abogados de despachos o de los departamentos legales que quieren vivir esta transformación digital en el mundo jurídico y que tienen ganas de hacer parte de esta transformación. Y la verdad, Donzo Reuters está acá exactamente para ser un socio estratégico en este viaje. Bueno, todo el equipo está disponible para soportar en este, lo que sea necesario. Y para empezar, búsquenos en nuestra página de la internet, que es thonsonreutersmexico.com.